hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChegoLine vamos a cifrar un nuevo episodio de youtuber live, nuestra idea era seguir juntando plata así que en este capítulo voy a seguir creando episodios y gameplays quiero llegar a mejorar más aún mi computador ya tenemos la plata pero acuérdense de que tenemos que pagarla el piso así que no no hay que arriesgarse mucho ahí aquí nos aconsejan si se dan cuenta aquí aún no sabemos pantalla de carga interactiva comentarios sin gracia ok no fue bien no nos fue mal y aquí no sabemos la virtud de todo miren el pro 2 veamos si funciona ok nos aconsejaron que usáramos eso pantalla de carga con consejos comentarios enfadados ok no está tan mal eso no nos afectó a superar un rato fácil cantando grito de celebridad tampoco no fue mal y este es el último tampoco no fue mal así que este vídeo va a estar bastante bien la verdad a pesar de que las ranuras no calzan va a ser un buen vídeo no 49 no está tan mal en serio para nada mis vídeos antes eran mucho peor así que estamos trabajando para mejorar entonces 60 dólares de cario entonces para desarrollar los juegos son 60 dólares que necesitamos el computador cuesta 300 creo 60 si no me equivoco o algo por el estilo que tengamos 480 es suficiente para poder pagar completamente todo no comentar técnico comentar técnico veamos y ya tenemos esta cantidad de plata que es interesante y estamos ganando la de 67 dólares con el vídeo así que es muy bueno y que es mucha plata muchísima plata o sea ya es buenísimo buenísimo entonces voy a esperar que se salga ya tenemos 541 dólares con eso tenemos para comprar el computador y para mantenernos tranquilos que eso va a ser lo último hola ok hola soy ya no no quiero pasar no voy a no vender mis cosas porque no no quiero no no quiero hacer eso no por ahora no quiero ir de compra entonces lo hemos sacado de ahí porque claro queremos ir de compras entonces voy a me equivoqué hoy voy ir de compra PC world y queremos comprar este y estamos bien o sea tenemos un mejor computador vamos a repararlo tenemos la plata suficiente como para poder pagar la renta y ya con este computador la verdad que estamos muchísimo mejor ya vamos a ver cuánto es o sea cuánto mejor estamos la verdad no sé cuánto mejor estamos entonces tengo para ver tengo potencia total del set son 14 eso es lo que tengo aquí me descuentan 6 si se dan cuenta con esa cámara entonces vamos a grabar otro episodio saludos bailando vamos a ver bien eso salió bien y acá un comentario de esto si se dan cuenta me lo dijo así que muy bien tutorial de inicio del juego grito de celebración experiencia de felicidad bueno no fue mal ahí no importa aquí nos aconsejó automáticamente así que vamos a darle a este ya nos están aconsejando mucho más y aquí va algo con esto aumentó 2 si se dan cuenta y aquí esto ya tenemos más conocimiento que antes en serio o sea antes realmente no teníamos mayor idea de cómo funcionaba no fue un gran vídeo ojo no fue un gran vídeo pero es suficientemente bueno como para sacarle algo de provecho no lo que pasa es que este juego se hace netamente en plata en serio o sea en mi punto de vista por lo menos creo que este juego como que hace ver que youtuber es como que plata 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 y no creo que sea así la verdad pero bueno es parte del juego y vamos a intentar conseguir mayor cantidad de dinero posible no entonces ya tengo bastante plata no igual podría a lo mejor no gracias entonces yo no soy tanto de eso se me terminó una amistad con ella no voy a estar en publicidad porque aún no es que tenga mucha plata o sea que no no lo voy a hacer pero si voy a ir a comprar algo entonces acuérdense de que hay que pagar la renta entonces tenemos 14 14 por ejemplo este es 16 o sea mucho mejor que el nuestro tenemos 14 eso quiere decir de que voy a comprar una cámara y un micrófono y eso es todo lo que vamos a comprar una cámara y un micrófono porque tampoco es que tengamos demasiado demasiado rendimiento con ese computador es bueno si es bueno pero no es excelente por decirlo así o no hay más computadores mucho mejores entonces hay que tratar de aprovechar lo que tenemos por ahora y no exceder el computador porque si no no nos va a ir bien entonces ahora tengo si se dan cuenta de una nueva cosa o debería tener una nueva cosa acá está ven entonces es este mono directo entonces antes no tenía nada es raro porque me compré un micrófono y una webcam me compré pero esto si salió si se dieron cuenta aquí salió la nueva opción seguramente esa no es una gran cámara así que por eso seguramente no sale o no es la gran cosa no sé resumen de la partida comentario serio no no fue mal primera partida aprende vamos a ver comentario profesional eso no fue bien y esto acá nos está diciendo que hagamos un comentario de esto así que le ponemos el que más nos dé porque obviamente queremos aprovechar partida regular vamos a ver eso ahí me fue mal no importa bueno son cosas de la vida y este no lo podemos elegir así queda lo mismo entonces más o menos es eso salió un nuevo juego wow super poco interés super poco fíjense eso saben por qué es yo creo que es porque hemos estado utilizando el mismo juego todo el rato y eso ha hecho que la gente ya no tenga interés en lo que estamos grabando yo creo que es eso entonces tengo que ahora pensar en otra estrategia o sea comprar los juegos eso yo creo que es lo mejor no sé la verdad no comentarios negativos no no sé si valen la pena entonces no quiero meterme con el copyright así que estoy intentando no no elegir ninguna de esas cartas nuestro presupuesto objetivo son 500.000 visitas y 50.000 suscriptores que es muchísimo es muchísimo así que voy a tener que ir a la tienda yo creo ir a comprar definitivamente y cambiar de juego ya es muchísimos episodios del mismo juego y yo no sé si eso sucede en mi canal la verdad a lo mejor sucede eso que yo hago muchos juegos iguales a lo mejor pero me gusta por un tema de que creo que si uno parte un juego la verdad tendría que terminarlo eso es como mi punto de vista a lo mejor estoy equivocado pero no lo sé chicos yo no soy como el típico youtuber que lo hace como por no sé para que tenga retención o lo que sea en su canal yo la verdad que hago lo que creo que me gusta no he llegado todavía y eso no me fijo en otra cosa los escucho obviamente siempre e intento igual hacer videos que me piden pero siempre creo que me guío en no ser igual a nadie que esté dentro de este tema de youtube ya que hay mucha gente que está todavía en este momento se ha vuelto muy popular la verdad ser como que youtuber así que plantea cargar consejos comentario gracioso comentario de otro tema comentario enfadado no sé comentario gracioso y eso es algo que yo no puedo decir así que oye me he encontrado que grabado bastante bien puedes grabar con play rin honey play studios yo creo que tengo el honey play studios este debe ser el honey play studios si no me equivoco es el honey play studios si no me equivoco no estoy seguro wow 67 eso es muchísimo ya que soy un gran fan tuyo me muero de ganas hablar contigo y si eres genial llamar por teléfono después hablar con un rato con este video lo que estáis ok entonces no me fue tan bien en eso eehhhhhh y no era lo que esperaba la verdad entonces este episodio va a ser un episodio que a lo mejor no tendría muy color22 ya que está en bajada, pero me lo están pidiendo y me van a bajar mucho el total no tengo ninguno de esos, así que no va a funcionar tampoco tengo ninguna carta de esas, así que no fue mal, pero lo veamos y me fue mal, mi decisión era de me fue mal no fue el mejor video la verdad y todos son con copyright, fíjense eso es supongo que algo negativo, y tenemos un punto que es la, a ver veamos, primero vamos a editar esto acá y luego vamos a ver el resto, ok, deseo enfoque 50 igual no está tan mal, es más o menos bueno entonces sabemos que tenemos aquí, la visualización de un juego aumenta con el número de gameplay realizado, entonces voy a mejorar eso, es como lo único este eso yo no lo elegí porque no es que tenga mucha plata la verdad y no es que no sé, no es que gane demasiado como les digo y gastar plata en juegos todo el tiempo no es así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like chicos, comenten bajo el video cuando quieran y los veo en un próximo episodio de youtube live chicos, júdense chau